Gracias por estar de regreso junto a nosotros desde la Ciudad de México. Y bueno, mientras la publicidad anda, nosotros desandamos con la conversación. Me encanta porque Daniela Romo es una gran conversadora. Además, a ti te ha tocado, me recordabas, que te ha tocado en tu carrera hacer entrevistas, conducir programas. ¿Y qué tal? ¿Lo has disfrutado también? Mira, es una cosa que disfrutas mucho porque conoces muchos personajes de otro modo. No como tú los imaginabas que eran, ¿no? Cuando tú me mencionabas hace un rato que a veces los artistas tienen un halo, una magia, un algo que uno dice, pero ¿cómo será en persona? Cierto. Y hay gente que te decepciona y hay gente que te sorprende y hay gente que dices, pero yo imaginaba a este otro persona que era divinamente maravilloso y de repente resulta que no lo es tanto, ¿no? Y al que te imaginabas que te hace reír, te hace llorar. Te hace llorar. Claro. A veces hay personas con las que... y uno aprende a hablar más porque hay personas que tú haces una conversación o estás haciendo toda una introducción para algo y de repente te dicen... Y tú sabes que ahí está la producción, ¿verdad? Y todo el mundo esperando que el otro conteste y que hay que llenar una hora de programa o dos horas o tres y... Y tú dices, oh, mi hijo, ¿qué hago? Este, a veces es difícil, pero es un también... Bueno, yo todo lo tomo siempre como una fuente de aprendizaje y eso de entrevistar y hacer entrevistas y todo es una fuente de aprendizaje maravillosa. Uno de los miedos más grandes que yo he descubierto que la gente tiene... Bueno, el hablar en público es el número uno, increíble, más que el miedo a la muerte. Pero al final, miedos sociales, el miedo al qué dirán, el miedo al rechazo, el miedo al fracaso, todos los resumo en el miedo al ridículo. Que cuando uno es artista, yo no sé cómo manejas o no el miedo al ridículo, pero ¿en algún momento de tu vida tuviste el concepto de hacer el ridículo? ¿Te preocupó eso? Pues fíjate que no, porque además en el fondo de mi corazón, yo al principio de mi carrera lo que más quería hacer era comedia. Entonces yo siempre me burlé de mí, por lo que te decía hace un rato, ¿no? Si yo no tenía ciertos atributos que eran como los que se pedían para un personaje, pues yo cuando hacía audiciones, etcétera, pues yo contaba chistes y hacía cosas que... Y si tenía que hacer el ridículo, pues lo hacía, no me importaba, ¿no? A veces tenías un trabajo así, por eso, ¿no? En tu mero principio, para hacer hasta un comercial de televisión, ¿no? Entonces, pues era lo que yo hacía. Nunca le tuve miedo a eso, porque yo siempre me he sabido reír de mí. Y me gusta hacer reír a la gente como me gusta hacerla llorar, ¿no? Y hacer reír es más difícil que hacer llorar. Pero, este... Pero como siempre me he burlado de mí, entonces nunca he tenido miedo a eso, ¿no? Y pues muchas veces he hecho el ridículo y... ¿Has hecho el ridículo? Y dices, bueno... ¿Verdad? Pues ya lo hice, ya que quieres. ¿En televisión lo hiciste? No, en vivo, en vivo. ¿En vivo? En algún show en vivo, en esas cosas. ¿Qué te pasó? Bueno, que no me ha pasado a mí. Pero una vez, imagínate, era un bar mitzvah. Ajá. Y entonces, pues tú sabes que está poblado de pura juventud, de puros niños de 13 años, 14 años, este, muchachos, ¿verdad? Y para sus padres era una fiesta muy especial, el show de Daniel y todos sentados en el piso. Y era un piso de parque, pero estaba recién encerado, porque pues todos esos salones de fiestas, pues los alquilan y enceran y lo dejan divinamente rechinando de limpio. Claro. Y entonces, yo usaba en esa época unos como blusones, que eran minifalda, pero era el blusón entero, ¿no? Y entonces, yo soy de las que siempre me gusta bajarme del escenario a contactar con la gente, ¿no? Y este, bajo del escenario, tal, tú, tan, chan, y en eso estaba yo bailando y corriendo de un lado para otro. Y en una de esas estaba el piso súper, me resbalé y todo el vestido, todo, o sea, quedé nuda, nuda, absoluta. O sea, todo el vestido me quedó de gargantilla y tapándome la cabeza, o sea, ¿qué quieres que haga? Me vio todo el mundo todo lo que tenía para enseñar. ¡Guau! Y bueno. Y eran además adolescentes con aquellas hormonas revueltas. Bueno, tampoco era yo como por decir una de estas mujeres voluptuosas, ¿no? Se han de ver reído de que, pobre, ¿no? O sea, eso me pasó ahí y una vez en un palenque, en un palenque en Monterrey, con cinco mil personas. Y se me rompió el tirante de lo que traía y no traía mangas ni nada, nada más traía una cosita encima así. Y se me cayó y yo vi que me hacían señas todo el mundo. Y yo pensaba que se escuchaba bien, ¿no? Porque siempre la gente de tu equipo, todo el mundo oyes bien o estás perfecto, todo bien. Tú les dices ya, tú sigues cantando, ¿no? Y yo veía a la gente que empezó a aventar cositas. Y yo decía, ¿qué avientan? O sea, ¿qué será que avientan esta gente? Bueno, yo no hablo generalmente en mis shows hasta después de la segunda canción. Primera, segunda y después ya doy las buenas noches y empiezo a hablar. Entonces yo veía que seguían aventando cositas y yo, ¿qué será? Y entonces ya se acercan a mí. Todo el mundo me empezó a aventar, aquí les llamamos seguritos, los imperdibles. Ajá. Para que me abrochara. Sí. Porque pobrecita, enseñando la miseria ahí. Alfileres, alfileres le llamo. No, seguritos se llaman porque se abrochan. Ajá. De los que... Ya entiendo, sí. El alfiler aquí es el que nada más para prender. El que es nada más para pinchar, ¿no? Para pinchar, exacto. Entonces los de aquí son seguros para que quede seguro, que quede bien, ¿no? Muy bien. Más seguro, más marrado. Entonces sí vi la cara de la gente un poco como... ¿Ves? Yo les... Ahora por eso yo siempre les llame mis pecas. Entonces te digo, me burlaba yo de mí. Porque todas las que yo iba en los sitios, todas eran así, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿yo qué hago aquí? Ni modo, pues, ¿no? Este... Y pues ya me puse el segurito y... Yo muerta de vergüenza y se me empezó a bajar ya el colorcito y ya... Y siguió el show. Seguió, ¿no? Porque el show tiene que seguir. Pero te imaginas qué ternura la gente aventando seguritos para que no enseñes tu miseria. Pero yo creo que te benefició el hecho de que a lo mejor no es como hoy. Que eso sucede hoy y todo el mundo con su celular está poniéndolo, ¿verdad? Ah, bueno, no creo que se viera mucho tampoco. ¿Qué puede hacer? Bueno, claro, ya tienen hasta... Ya se puede hacer close up. Volvamos a un poco a hacer historia. 1971, Contigo, pan y cebolla. Ese es tu debut, ¿verdad? Ese fue mi debut en teatro musical. Yo empecé en un coro de la iglesia. Entonces, ese coro de la iglesia era comandado por los hermanos Zavala, que son unos artistas importantísimos que han sido muy importantes para México, que han estado en todos los festivales OTI, ellos haciendo los coros, que han grabado un sinfín de cosas, que dieron vueltas al mundo. Y yo iba a la iglesia con mi abuelita y un día vi ese coro y yo dije, yo quiero estar ahí, o sea, como siempre me gustaba esto a mí. Y entonces mi abuela dijo, no, 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 pero después mi abuela ya se fue a otra parte. Y un día yo volví y estaban los del coro y yo me subí y les dije, oiga, yo canto, no me puedo hacer una prueba, yo quiero estar aquí. Entonces me hicieron cantar unas cosas y todo y me quedé. Estuve muchos años ahí. Luego, cuando estábamos ahí, ellos montaron esta obra, que es además la primer comedia musical mexicana basada en una obra de don Eduardo de Gorostiza y toda la música era de José Antonio Zavala, en paz descanse también, el hermano mayor de todos ellos, de los hermanos Zavala. Un grupo muy famoso aquí en México. Y fue una experiencia, o sea, gloriosa. Yo en el momento en que pisé el escenario dije, esto es para el resto de mis días. Tenía yo 11 años, ¿no? ¡Wow! Y además salía de viejita, tú dirás. ¿De viejita? ¿Con 11 años? Salía de viejita, sí. ¡Wow! Y sabía hacer con dentadura y sin dentadura, porque mira, con dentadura es así, ¿no? Como que tiene su dentadura. Pero si me haces sin dentadura, es así, ¿cómo está, mi hijo? A los 11 años ya tú hacías esto. Claro, si yo me la pasé, yo, mi juego, mis primeros juegos siempre fueron eso. ¡Wow! Yo imitaba, yo bailaba, yo cantaba, yo compraba los discos, abuelita, por favor, llévame al cine. Veía las películas, la que más vi fue La Novicia Rebelde, la vi 25 veces. Y las de Rocío Durcal, las vi todas 20 veces. Era parte de mi domingo, de mi mesada, que me llevaran al cine, por favor, a ver esas películas, pero las veía mil veces y me las aprendía. Ponía en la televisión y yo me aprendía las telenovelas. Mi abuelita no le gustaba que yo viera las novelas. Le dije, pero abuelita, ¿es que voy a ser actriz? No, Saltimbankis en mi casa, no. Saltimbankis. Así, bueno, era su expresión, ¿no? Pues los que andaban allá por el mundo actuando. Claro. Y payaseando y lo que fuera, ¿no? Y le dije, me decía, vas a sufrir. Y yo le decía, abuelita, ¿qué no venimos a este valle de lágrimas a sufrir? No importa, hombre, si vamos a sufrir de cualquier modo, yo quiero sufrir así. Entonces, mi abuela se quedaba dormida y yo me metía debajo de la mecedora que tenía. Cuando yo veía que ya la mecedora no se movía, que ella estaba tejiendo y viendo sus telenovelas, quería decir que estaba echando una siestecita, ¿no? Entonces, yo me metía debajo de la de esta y veía la tele. Entonces, por ejemplo, me acuerdo de la novela de Teresa con Maricruz Olivier. Eran en blanco y negro. Y entonces, pues yo me aprendía a todos los parlamentos y a eso jugaba yo con mis muñecas. ¡Guau! Yo ponía mis muñecas y todo y empezaba, eres un canalla. ¡Mam, pam! Y tal, y le soltaba todo el parlamento. Y luego hacía yo a Teresa y luego hacía yo a la otra. Pero hacía todos los personajes. A mi hermana Santa la ponía yo de público con mis muñecos. Le decía, ponte tantito ahí y apláudeme, ¿no? Porque los muñecos no me aplauden. Entonces, mi hermana siempre me dice, qué bueno que lograste tus sueños en la vida, porque si no hubiera sido terrible para mí. Y eso que le daba yo dinero, ¿eh? Ah, o sea que pagaba. Era un público pagado. Ah, no, porque ella me decía, oye, pero yo por qué me voy a sentar ahí si yo tengo otros juegos que hacer. Le decía, juego contigo. Dice, no, a ti no te gustan mis juegos. Y me choca cómo juegas a las muñecas o al té o a... Entonces, le decía, bueno, entonces te doy un peso. Bueno, dame uno cincuenta. Entonces, pues le daba uno cincuenta y ya se sentaba a ver todos mis numeritos, ¿no? ¡Guau! Vamos a salir... A las sábanas de la abuela, a poner... Era productora y todo de mis cosas, yo. ¡Qué interesante! Vamos a seguir con toda la historia. Bueno, esta es la historia de los inicios, pero vamos a avanzar un poco más a la historia reciente y también quiero hablar de este, que es tu más reciente álbum. Esta es una segunda edición del álbum. Una segunda edición, sí. Conversamos al regreso después de la próxima pausa. Daniela Romo, por toda esta hora exclusiva de Cala desde México, iniciando nuestra temporada aquí y también estrenándose. Ya volvemos. No se me vaya después de estos breves mensajes, más de esta conversación en exclusiva. Cala desde México, con nuestra madrina de estos especiales, Daniela Romo. Ya regresamos. ¡Gracias!